Para construcción o mejoramiento de vivienda, podrá usar sus sesantías sin ningún problema. En Confamiliar Rizaralda nos preocupamos por ti, y por eso invertimos para mejorar tus competencias y acompañarte en el proceso de inclusión laboral. Tranquilo, no le va a doler. Confíese, ¿qué es lo que más teme al ir al dentista? En Salud Dental Blanco cuidamos su boca y su bolsillo, y con las últimas tecnologías, venga a conocernos, sin miedo. Ecoluz, Ecoluz, una mejor selección, Ecoluz, Ecoluz, los últimos diseños, Ecoluz, Ecoluz, somos la luz de su hogar. ¿Qué es para nosotros no tener trabajo? Caramba, terrible. No hay comida, no puede uno coger un transporte, no puede sostener a la familia. Eso es nuestro en el trabajo. Yo como madre cabeza de familia, me sentía en un momento que no tenía piso, no tenía un camino para donde seguir. Bueno, yo aguanto a mí esto, pero al niño le dice a uno, tengo ganas de comer algo, y esa es la preocupación que uno más le da. Soy tecnóloga en procesos industriales, y desafortunadamente por no tener experiencia, no me he podido ubicar, o sea, no me he podido ubicar laboralmente. A mí siempre me ha gustado estudiar, y he querido siempre como salir adelante. Entonces decidí terminar mi sexto bachillerato en el 2009, cuando tenía 50 años de edad. Los empleos que había tenido anteriormente siempre han sido porque las amigas me dicen, no, venga, yo la meto acá, venga, yo tengo un amigo que necesita una secretaria, entonces véngase para acá a trabajar. Estuve un año desempleado, y fui a donde un amigo a contarle la situación mía, y me dijo que fuera al servicio público de empleo con subsidio. Yo fui precisamente a CAFAN, ellos mandan las hojas de vida, y la selección ya es por medio de la página web. En la página web del servicio de empleo del SENA, diligencé la hoja de vida. Luego fui a la sede en Chapinero, y pregunté cuándo me sería posible obtener un trabajo. Me presenté a una oficina de servicio público de empleo, Compensar. El servicio público de empleo brinda oportunidades a todo tipo de personas, tengan o no tengan una formación educativa. Recuerdo el caso de una persona específica que pude conocer, se llama Julio César Enciso. Es un señor que tiene más o menos 57 años, entonces él era la persona más brillante de mis entrevistas. A pesar de que es la persona mayor que tú ves, que ya es grande, al lado de muchachos de 20 años, y fue la persona que más destacó. Y al final decirle, bienvenido, empieza su capacitación en tal fecha, pues es gratificante. Mi empleo salió prácticamente al mes de haber terminado los talleres. Ahí ya hicieron el estudio y así sabíos cuando esto fue que me llamaron. Ya terminé el SENA, voy a hacer mis seis meses de práctica, y posteriormente aspiro a seguir a la universidad para poder terminar mi carrera. Cuando termine la capacitación que estoy recibiendo en el SENA, sueño con obtener un trabajo en una empresa que me ofrezca un buen salario. Al tener ya el trabajo, ya como que uno siente que se alivia un poco porque ya uno sabe que quincenalmente tiene un ingreso. Hay una armonía laboral donde yo digo, no, yo encajo acá, este es mi puesto, estoy contento acá. Me siento orgullosa de mí misma porque yo sé que ahí voy a desarrollar muchas cosas que he aprendido en el transcurso de la carrera. El trabajo es tener más posibilidades. El trabajo es progreso. Poder desarrollarme como persona. El trabajo para mí es como una experiencia más que se llena porque ya es como una segunda casa. El trabajo es un futuro. El trabajo para mí es libertad. El trabajo es todo. Mi nombre es David Alexander Murcia Ruiz y gracias a las oficinas de servicio público de empleo, tengo empleo. Mi nombre es Samir Sambra. Tengo 54 años y gracias al servicio público de empleo, tengo trabajo. Mi nombre es Osvaldo Daza y gracias al servicio público de empleo, conseguí empleo. Mi nombre es Jennifer Espitia, soy analista de selección y gracias al servicio público de empleo, hoy hay mejor personal en mi compañía. Mi nombre es Israel Walteros. Gracias al servicio público de empleo por la ayuda brindada. En un futuro tendré un trabajo. Ser lo que siempre soñaste nunca estuvo tan al alcance de tus manos. Ingresa a capacítateparaelempleo.org. Llena el formulario con tus datos. Escoge un curso y listo, las oportunidades están al alcance de tus manos. Realmente ser una persona que organiza su tiempo me ha dado la oportunidad de estudiar algo que llena ese sueño que yo tengo. De poder aprender y de poder capacitarme y poder empezar yo a confeccionar. Como mamá me llena porque también es un ejemplo para mis hijos. No importa la edad. Sí, un día vi a mi mamá tomando el curso y me gustó, me interesó y le pregunté si había más opciones y me llamó la atención el curso. Una de las ventajas que a mí me gusta mucho es que voy a mi ritmo, es a mi ritmo. Hay días en que puedo avanzar más porque tengo más tiempo, otros días de repente no, pero es a mi ritmo. Y si hay algo que no entiendo, puedo dar pausa, puedo retroceder. Y aparte tiene videos y tiene así como hojas que las puedes imprimir. Para que sea más fácil entender. Por el momento estamos contando con 60 oficios. Ya tenemos dos diplomados que son en tecnología. El único requisito que se necesita para un diplomado formal es la educación secundaria. Los demás cursos no necesitas más que tu internet y un correo electrónico. Mi sueño es tener un mi taller, yo, donde pueda confeccionar cosas, pero donde también va a ir mi creatividad de diseño. Y hacia ahí quiero llegar. No es mucho lo que se necesita. Se empieza con el querer. Y de ahí parte para que todo el mundo pueda lograr su sueño. Estoy harta de buscar y buscar muebles. Y los que me gustan son muy caros. Pues yo tengo la solución. En Muebles Gavira puedes encontrar los mejores precios. Muebles Gavira. ¿Y dónde está? Están en Pueblo Nuevo de Guadiaro y Casares Costa. Y ahora han abierto una zona con artículos en oferta y grandes oportunidades. Ya estoy pensando en la casa de mis sueños. Vámonos a Muebles Gavira. Muebles Gavira. En Pueblo Nuevo de Guadiaro y Casares Costa. Visita la mejor tienda de muebles y electrodomésticos. Como siempre encontrarás todo para el hogar asesorado por profesionales y con la garantía de una firma líder. Teléfono de atención al cliente 902-21-11-11. Muebles Gavira. Para descubrir la casa de mis sueños. ¿Buscas aparcar en Leganés? La empresa municipal de suelo te lo pone fácil. Hay casi 600 plazas de aparcamiento a disposición de vecinos y comerciantes. Muchas a sólo 45 euros mensuales. En Plaza Mayor, en la calle Anita Martínez, en la calle Brasil, calle Velázquez, calle Pontevedra. Algunas plazas de garaje tienen opción a compra desde 60 euros mes. También hay bonos para que los comerciantes ofrezcan parking gratuito a sus clientes. Aparcar en Leganés es ahora más fácil. Llama a Enxule e infórmate. Quiereme así como soy, pues tú ya me conoces, no hay más que en ventana. Tengo días de sol y de lluvia constante. Tengo el paso seguro y mis sueños cerrantes. Quiereme así como soy, no hace falta mentir y esconder en la verdad. Tu mirada es un libro, un reforio. It's getting too loud in here, it's time to get out. Tengo días de sol y de lluvia constante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Honduras! ¡Fue uno de los que inventó la confusión! ¡Nuestra patria es la gente! ¡Viva el vino! ¡Madre! ¡Mec-Mec! ¡Mec-Mec! Ya verás, ya verás. Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Te va a gustar el Todo por la Radio con Toni Martínez, especialistas secundarios, Marta Estevez y el gran desafío del gran Iturriaga. ¡Hola, hola, hola! Con aplausos, con aplausos. Con aplausos, sí. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermanas y hermanas. Venga, Toni. Oye, el próximo fin de semana ya corren, ya. Corren Marc Márquez y Valentino Rossi en Valencia, el gran premio de motociclismo. Menos mal que corren, que acaba el Campeonato del Mundo y ya, porque malo sería que esta polémica motociclista durara años y años, siguiendo el razonamiento que hacías, Francino, a las 4 de la tarde. Así empezó lo de Cataluña. Que te tapo en una curva, que te doy una patadita, que te tiro, que te bloqueo y ahora mira cómo estamos. ¡Me tenéis hasta los cojones! No digamos palabrotas, que luego Francino las repite. En Cataluña las fuerzas políticas independentistas han acordado hoy seguir adelante con los trámites.